¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy EA ha lanzado en los SBCs a este Kynes, una carta que se ve bastante interesante. Ojo, con ese 5 de pierna mala, ya lo vamos a analizar, pero también ha puesto en objetivos a un tripier. Vamos a traer la review después de la review de este Kynes. Vamos a analizarlo rápidamente y ver si vale la pena por las monedas. Está muy barato el SBC, el que no es de préstamo. 1,76 de altura, elevado y medio en sus índices de trabajo, derecho el 4 de movimientos hábiles, lo cual está bastante bien. Y 5 de pierna mala, esto me interesa bastante para probarlo como delantero. Regateador técnico, solo CPU y si analizamos sus atributos yo creo que es necesario ponerle un cazador. Si vamos a utilizarlo en posiciones ofensivas como delantero o extremo, no creo que sirva tanto de MSO porque su pase no es tan top. Hay que ponerle un cazador para aumentar ese ritmo que está bien, pero está bien sin más. Con cazador se ve muy bien. La aceleración pasa a 98 y la esprima a 95. No creo que se sienta así, pero vamos a ver con respecto a los tiros. Tiene un posicionamiento regular, sube a 90, los remates suben a 97, la fuerza de tiro a 90, tiros largos 88. Ojo con esto, las voleas aumentan y los penales también. Bien, interesante con ese estilo de química, sin el estilo de química está muy bien igual, pero nada realmente top. Pase regular para una carta ofensiva, hay que decir que es un pase bueno, bueno, pero no es ni muy bueno ni top con respecto a regate. Me gusta esa agilidad, ¿cuánto mide? Metro 76. Ojo, ayer probamos a Alessandrini. Alessandrini tenía también 95 de agilidad, si no me equivoco, y se movía de locos, se giraba de locos. Así que vamos a ver si este Kainz es similar, pero no tiene ese ritmo de Alessandrini también, hay que decirlo. Tiene un balance de 90, que es bueno, reaccionero 85 contra Devalon 86. Regate es 87 con postura 84. Bien en el tema regate, defensa no nos importa mucho con respecto al físico, le falta fuerza agresiva, tiene buena energía y salto. Pero, carta definitivamente interesante, de la Bundes, no convence mucho su nacionalidad y equipo. Vamos a ver qué tal rinde y si vale la pena, así que sin más dilación, vamos allá. Vale, primer partido para probarlo, FUT Champions. Plantilla interesante con Cristiano y un Kanté por ahí, vamos a ver qué tal rinde. Control, tiro. 5 de pierna mala. Mira, lo importante que una carta tenga 5 de pierna mala es esto, no sabe el rival para dónde vas a girar. Y aparte tiene muy buen disparo, control de balón perfecto de este Kainz y muy buena definición con derecha. Golazo, vamos a probarlo un poco más. ¡Pum! ¡Ay, ay, 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 qué lástima! Tiene muy buen posicionamiento. ¡Uy! Se había ido muy bien ahí con el regate, eh. De nuevo, control y tiro. Nada, es que es buenísimo en esto, ¿eh? Tiene muy buen posicionamiento dentro del área. El control de balón me encanta. Me encanta. De nuevo, jugada calcada al primer gol. Gran pase de Messi. Bien posicionado, control de balón. Zapatazo. Al primer palo y otro gol. Define muy bien, ojito con esto. Muy buena definición. ¡Al primer palo! ¡Ay, ese Virgil también tiene más autoblock! Vale, bien ahí. Era una buena ocasión. A ver. ¡Uy! ¿Qué hizo ahí su... Gran pase de Messi. No sé qué hizo ahí su... ¿Qué hizo? Perdón, su defensor. Muy bien. Muy bien como ganó la posición. Pero sobre todo lo que me está encantando es que cada vez que tengo una ocasión clara con él, va para adentro. ¿Con derecho o con zurda? Hasta ahora creo que todos los tiros han sido con derecha. Pero normalmente va para adentro. Su tiro es bastante bueno. Sobre todo con ese estilo de química cazador. No lo siento tan explosivo en velocidad. Pero el tiro me está encantando. El regate también. Ahora sí ya no, ¿no? Gran tapada de Allison ahí, eh. Muy buena tapada de Allison. Ahora sí. Un poco rara la animación de Allison, eh. Un poco extraña la animación de Allison. Pero otro gol de este Cainz. Que en serio es un killer. Dentro del área es un killer. 5 de pierna mala, ojo. Bien, bien. Control y tiro. Buen posicionamiento, ¿ah? Siempre bien posicionado para girar y pegarle. Gira muy rápido. Eso sí, como han estado viendo en todos sus goles. Es porque gira rápido. Vamos con zurda. Nah, es un auténtico killer, eh. Es un auténtico killer. Se gira rapidísimo dentro del área. Con derecho y con zurda. Va para adentro, eh. Me está encantando, muchachos. Me está gustando mucho. No esperé que... O no pensé que me sirva tanto. Ahora definitivamente. ¿En qué posición lo recomiendo? Como delantero. Este tipo es un delantero. Ah, bueno, bueno. Ahí está un poco incómodo también, hay que decirlo, eh. Uy, tiró del cable. Ojito. Bien ahí. Bien ahí. Uy, vale. ¡Pum! Con asistencia de este Kainz. Muy bien. Muy bien. Ahí la agilidad en serio se nota bastante. Ah, es bastante ágil. Buena asistencia ahí para Lionel Messi. Que no va a fallar. El primer palo. Golazo. Qué buena ahí. Uy, gran tapada de Mendy, eh. La había hecho muy bien. Anda. Anda, 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 anda. Pum, golazo. Perfecto. Muy buen desmarque de nuevo. Repito, me ha fallado muy pocas chances de cara a puerta, eh. Muy pocas chances de cara a puerta me ha fallado. Buenísimo definiendo. Muy buen desmarque también ahí. Es una carta que la considero, no tal vez meta meta, pero muy buena carta. Es muy buena. Sin dudas, como delantero me ha hecho un montón de oles. Pum, nada. De locos. De locos, de locos, de locos, de locos. Es que en serio, ¿cómo controla el balón? ¿Cómo controla el balón? ¿Se acomoda y define con derecha y con zurda los bombazos y dónde las clava? Es una locura. Me ha encantado este Kainz. Vamos a traer ya las conclusiones. Repito, de locos. Muy bien, muchachos. Gracias. Review de este Kainz. Si han visto los clips, ya más o menos saben lo que voy a decir. Cartaza, eh. Cartaza. Me encantó. No esperé que me vaya tan bien. De hecho, me llamaron ya, eh, antes de probarlo, sus estadísticas. Pero no pensé que vaya tan bien. ¿Cuál es su mejor posición? Sin duda, es delantero centro. Hay que usarlo como delantero centro. Si lo vas a usar en cualquier otra posición, no lo recomiendo mucho. Vamos a ponerle en nota sus estadísticas. Vamos a hablar un poco más a detalle de él. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Ahora, siempre subo este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ritmo. Le vamos a dar un 9 de 10. Se siente rápido, sí, pero no es un ritmo del todo top. Me gustó como triangulazos, como ganó varios triangulazos. Ganó la espalda a los defensores con un muy buen ritmo. Repito, no se siente top, pero es muy bueno. Le voy a dar un 9 de 10, sobre todo con este estilo de química cazador. Tiro. Me encantaron sus tiros. Posicionamiento de 85, lo sentí de 90. Remate, lo sentí por encima de los 90, sin duda. Le he puesto 9 en global a sus tiros, pero le pondría hasta un 9.2 si han visto los clips. Le pega genial con derecha y con zurda. Bombazos. Bombazos con ambas piernas. Es 5 de pierna mala, básico. Importantísimo. Fuerza de tiro, lo siento de 90. Tiene buenos tiros largos también. Su tiro me encantaron. Le voy a dar un 9 de 10. O le puse un 9 de 10, pero yo creo que hasta es un 9.2. Tranquilamente. Con respecto a los pases, son buenos pases. No son pases top, pero son buenos pases. Buenos para ser un delantero. Buena visión de 80, lo siento, estoy un poquito más. Y buen pase corto. La verdad tiene buen pase corto. No olvidemos que ese 5 de pierna mala ayuda bastante. Regate. A ver. ¿195 de agilidad en este Cainz? Sí. Sí lo siento. La verdad, combinado con ese control de balón, pudimos ver cómo le dábamos los pases dentro del área y solamente tenía que girar y definir. Y lo hacía perfecto. En serio, lo usé en partidos competitivos de FUT Champions. Y como delantero centro, con ese posicionamiento, ese giro y ese disparo, era un delantero prácticamente killer. Se gira muy bien. No es un regate top, pero es muy bueno. Me gustó esto. ¿Con quién lo puedo comparar? Tal vez este Cainz. Se me hace similar a un Ben Yedder, ¿no? Ben Yedder es una carta barata, pero sí es mejor que un Ben Yedder, obviamente, porque tiene mejor regate. Esto se nota. Más agilidad. Y tiene mejor ritmo. El tiro también va de locos en este Cainz. Entonces, sí, obviamente, es una carta similar a un Ben Yedder, pero es aún mejor defensa. No nos importa mucho. Y con respecto al físico, hay que decir que es un poco débil. Sin embargo, me gusta su energía de 90. Por eso vamos a darle un 7 de 10. Rendimiento. Es un solido 8.9. Es una carta muy, pero muy utilizable, sin lugar a dudas. Lo considero meta meta. Tal vez no lo considere del todo meta. Se acerca así y es muy bueno. Las 5 de pierna mala definitivamente te aportan ese plus de que el rival no sabes para dónde vas a girar para patear, ¿no? Goles con derecha y con zurda me hizo varios. 8.9. Monedas, 32.000 aproximadamente en ambas consolas, muchachos. Está muy barato. Obviamente, sí tiene el problema de la nacionalidad y el equipo. Es difícil darle un link verde. Si tienes Bundesliga, te recomiendo que lo pruebes. Así sea con 7, Gimica, la verdad, es una carta muy interesante. Si te estás haciendo una plantilla barata. Si estás haciendo una plantilla competitiva, competitiva también, ¿ah? Este Cainz me rindió en partidos competitivos con rivales que jugaban muy bien. Sobre todo, repito, por la pierna mala ese posicionamiento y ese giro y ese disparo que tiene. 9.5 con respecto a las monedas, calidad-precio y diversión le voy a dar un 9 de 10. Me encantó. No esperé sentirlo tan bueno como un delantero killer. Y bueno, muchachos, muchas gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo hasta la próxima. Nos vemos, gente. Adiós.